Es momento de conocer las funciones que Zaya les ofrece. En el menú del lado izquierdo de su pantalla tendrán varias opciones para consultar. La primera llamada, cambiar perfil. Les permitirá hacer cambios entre los perfiles de sus hijos. Esto en caso de tener más de un hijo inscrito en VP. La siguiente sección es finanzas. Aquí podrán realizar todos sus pagos, consultar el estado de cuenta de su hijo y elaborar sus facturas. Es importante revisar que todos los datos de su hijo, montos y periodo escolar estén correctos al momento de generar la ficha de pago. Finalmente, en la parte superior derecha encontrarán el botón de Salir para cerrar su sesión en Zaya. Poco a poco estaremos introduciendo más secciones a este sistema para que tengan un control total de todos los servicios a los que sus hijos tienen acceso en VP. Si tienen dudas sobre el uso de Zaya, pueden comunicarse al área de control económico para más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!